Solos los dos, el mismo par y un trago por terminar. Una mirada en la oscuridad y una hasta mañana. Solo un minuto más, solo un minuto más. Cuando tú te vas ya nada es igual. Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí. Oh, 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 oh. Necesito oír tu voz. Necesito tu calor. Si tú pudieras estar aquí. No sabes cuánto daría ya. Las olas de Darío se van. Y en sueños se puede olvidar. Y un deseo va cruzando la ciudad. Si tú no estás aquí. Oh, oh, oh. Si tú no estás aquí. Ah, 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 ah. Solo un momento más. Solo un minuto más. Cuando tú te vas ya nada es igual. Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí. Oh, 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 oh. Si tú no estás aquí. Ah, 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 ah Gracias por ver el video